señores seguimos aquí como ustedes verán a pesar del descanso seguimos en tertulia sigue esto abierto bueno cambiamos de asunto quieren rematar algo que sí que podría me gustaría que un día pues pudiéramos dedicar tiempo a las ejecuciones presupuestarias y a los números de verdad de todos los gobiernos de la junta y bueno pues también me gustaría que hubiese seguido una institución como la sindicatura de cuentas regional que hubiese tenido ese peso regional para poder haber hecho un buen análisis de la situación y no los análisis de los informes del tribunal de cuentas que dejan pues es un análisis técnico pero que no va al fondo de verdad de este asunto que a mí me parece muy importante que además yo profesionalmente me comí el plan de pago a proveedores o sea que yo sé de lo que hablo no o sea que y me gustaría que esto con dineros y con datos y con cifras pues pudiéramos hablar tranquilamente dedicarle aunque la verdad que es un tema que realmente de las vacaciones y bueno era así todo lo que te iba a decir carlos que esto es un problema que aburriría a las ovejas no entonces pues pero vamos en nuestra braserillo para dos temas porque creo que tienen uno a nivel local y otro más a nivel estatal el tema local porque salió aquí la situación de sesenia del honor de sesenia podríamos hablar de la comisión de sesenia y de la situación interna yo lo digo con todo el cariño y con todo respeto para mis compañeros o sea aquí ha habido efectivamente dentro de podemos una breve campaña en la que se ha votado se ha optado por el no por el sí a la pregunta global que incluía presupuestos y gobierno junto que pregunta no no hay una pregunta que seguramente no seguramente era simplificable nadie lo va a discutir nadie lo va a discutir seguro y mejorable pero bueno era la que era y había una un asunto era vamos a presupuestos y al gobierno o vamos a ningún lado porque no no se podían separar bien en todo caso lo que sí que es cierto es que la gente que no estaba de acuerdo con esa postura y que quería separarlas y que quería el presupuesto sí pero gobierno no ha tenido el resultado que ha tenido yo creo que ya se ha zanjado una cuestión a nivel interno que es importante para mí comentar a la audiencia se ha zanjado la cuestión tres cuartas partes que suponen más del 75 por ciento en este caso de la gente que ha votado que nunca había votado tanta gente en unas elecciones internas de podemos ha votado cuatro mil cinco y cinco personas que es mucho han dicho que sí es decir se acabó ya no hay más discusión esto va a ir adelante como eso por una parte y termino con la parte que digamos más global a nivel estatal si me permite este tema que es el tema experimental que alguna gente ve en esta situación porque evidentemente es la primera vez que sucede en españa que ocurre lo de hoy es decir que se toma la determinación de gobernar juntos podemos conocer a nivel de estamos hablando autonómico ha habido ya casos que los hay a nivel municipal entendemos que con un gran éxito nosotros aceptamos el reto vamos a gobernar aceptamos el reto si no nos habíamos metido en este río yo también pienso que ningún político en su sano juicio en tan política si no es para gobernar porque en políticas entra para gobernar y para legislar es decir para tener una poner en práctica tus ideas para eso se dan de política nosotros asumimos ese reto y estamos muy orgullosos de verdad de nuestras bases sí pero que coste que fueron los medios de comunicación los que aclararon que se votaban las dos cosas no la pregunta la pregunta no la aclaraba mucho porque después de tanta apelación al voto de la militancia desde podemos al voto de la militancia del psoe no hay que olvidar que ahora falta que la militancia del psoe ratifique que hay uno de julio el juicio es un piso puro no pasa nada no pero este impuridad de los otros a los dos no todas las alianzas de los dos ganan de las dos gananadas del psoe el juego puesto de segunda lujes y el tramo por dios no hace el año un trabajo muy importante por delante sobre todo a revertir la situación porque lo que ha puesto de manifiesto estos dos años es que que García Page no ha cumplido ni una sola de sus grandes promesas y Podemos no ha sabido hasta la altura de las circunstancias como oposición, que se supone que le iba a exigir en la oposición que cumpliera... ¿Es decir que no en el último minuto? Sí, efectivamente, esa sorpresa sí fue una sorpresa para todos, fundamentalmente para García Page, la de votar que no a los presupuestos y meter a esta situación. Pero las grandes promesas es cierto que todavía están pendientes de cumplimiento, por eso la gente percibe que ni García Page, los Garcías, ni García Page ni García Molina son de fiar en estos momentos en Castilla-La Mancha y la situación de incertidumbre que se da a los inversores, a los ciudadanos, la situación de incertidumbre y de desconfianza es preocupante, es preocupante cuando tenemos una situación económica que invita a todo lo contrario, a que Castilla-La Mancha creciera mucho más, a que generara mucho más empleo, que aprovechara más su situación estratégica y la situación que tenemos de personas que están, y esa es la situación que se habla, eso es lo que se habla en la calle de este asunto, más preocupadas por el sillón que por lo que pasa en la sanidad, en la educación, en la agricultura, en la ganadería... En la calle, en la calle, por eso no es cierto. En muchas calles lo que se habla, y lo que se ha percibido es que este pacto de los sillones ha preponderado los intereses personales de, por un lado, Page, de mantenerse en el poder a costa de lo que sea, y por otro lado, García Molina, de tratar de hacer otra cosa distinta porque la oposición no han hecho aquello que prometieron, aquello que ellos mismos incluso se arrogaron que iban a hacer. Por lo tanto, la situación en estos momentos es de una incertidumbre muy grande en Castilla-La Mancha y es normal que se hable del gobierno Frankenstein, de que Castilla-La Mancha es un laboratorio para la puesta en marcha de unas políticas a ver qué pasa luego a nivel nacional, y al final los perjudicados los ciudadanos. ¿Hay vos? Espera, no, que hable. ¿Hay vos? No, chico. Bueno, yo eso no lo he oído nunca. ¿Hay vos? ¿Hay vos? ¿Hay vos pedales? ¿Hay vos? 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 Sí, sí, no sé, yo desde luego en mi municipio nunca he escuchado eso. Yo creo que la gente en general estaba esperando este pacto y esa es la realidad. Pues eso es. Es cierto, Carlos, o sea, es que no hay nada como al final reconocer las cosas. Podemos y PSOE estaban, entre comillas, condenados a unirse en pacto de gobierno. No, no, al final por una cuestión de responsabilidad con la región. De verdad que es lo que pienso. ¿Qué pasó en 2016 con el presupuesto? Pues que no hubo nada en contra porque efectivamente se dio un acuerdo. Hubo un acuerdo de Podemos con el Partido Socialista y el Partido Socialista saca adelante los presupuestos con el voto favorable de Podemos. ¿Y tú escuchaste algún problema interno en Podemos? ¿Alguien discrepando de aquello? No, 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 yo el único problema interno lo he visto a través de Llorente. Pues sí, pero ¿por qué en el 2016 no sucede? Yo es lo que te pregunto. No, no, pero ¿qué sucede? Porque no ha habido también. Estamos hablando de las vestiduras cuando hay un acuerdo de investidura, un acuerdo de presupuestos. Pero el discurso ahora, y más el discurso que está ahora lanzando el Partido Popular, lo siento mucho, pero es que es un discurso vacío de contenido que no tiene además ningún sentido y que creo que Castilla-La Mancha de verdad merece dos años de empujón. ¿Permitámoslo? ¿Con Podemos y García Page? Sí. Madre mía, Ciudadanos. Oye, yo, no, no, me vas a discusar. ¿Le va a pasar lo que a Podemos en Castilla-La Mancha de desaparecer? No, resulta que Ciudadanos no llegó a tener una votación. La realidad es que en este caso Ciudadanos no consiguió el número de votos suficientes como para entrar en el gobierno y Podemos y PSOE sí lo tenían. Y era necesario meter el cuchillo. Es decir, lo que había hecho Cospedal en los cuatro años de gobierno, de verdad, es imperdonable. Esa es la realidad. Y en los municipios donde hemos estado gobernando, en municipios pequeños, donde se ha visto tan agudizada la crisis, esa de la que tú hablas que ya hemos salido, todavía continúa. Población, todavía mucha población en la que en ninguna vivienda entra ni un puñetero salario. A eso se habla los de que en el 2014 se erradicó la pobreza en España, porque es que no nos lo creemos. Discúlpame, Carlos. ¿Quién ha dicho eso? Bueno, tú estás intentando aquí vender la moto de que en el 2014 aquí todos fueron... No, pero solamente un ejemplo. Dime qué recortes se han revertido, esos recortes. ¿Qué recortes se han revertido? El recorte principal, lo estábamos hablando anteriormente, del recorte principal, en recas, por ejemplo, las becas de comedor dejaron de funcionar de forma fulminante. En recas, la población, y hablo de mi municipio, la población que vive en recas es población muy necesitada. Y las becas del colegio, las becas de comedor, eran importantísimas, porque daban de comer a muchos niños. ¿Quién no tiene el café? A muchos niños que no tenían otra forma. Pero si la suerte... Y para eso están las instituciones para hacerlo. Porque en esos años en los que tú estás hablando que la recesión se había revertido, te voy a recordar que en este país seguían muchos políticos llevándose el dinero a manos llenas. Pero, pero... Mientras que existían muchas familias con gravísimas dificultades, Carlos. Lo siento mucho que no puedo pasar por ahí. No, no quiero salirme del tema. Porque no estás diciendo la verdad. La suerte que tenéis es que soy alcalde y sé cómo funciona la beca de comedor perfectamente. Las seguimos pagando los ayuntamientos. ¿Ah, sí? Hombre, claro, no tienen nada que ver a las becas de comedor. Vaya, hombre. No tienen nada que ver... No, no, es que no es cierto. Las becas de comedor han salido de toda la vida de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Ahora también? Y ahora no lo sé. ¿Ah, ahora no lo sé? Ahora, no, no, ahora en concreto no lo sé. Yo sí te lo digo. Yo sí te lo digo. Por eso hay muchos ayuntamientos que cuando llegan las becas de comedor dicen que no. ¿Sabéis por qué? Porque las tienen que pagar los ayuntamientos con presupuesto municipal, independientemente de donde venga. Pero al final los presupuestos son presupuestos. Y te entran los ingresos por un lado y los gastos están por otro. Por tanto, no faltemos a la verdad de esa manera. Dime los recortes importantes aquellos en sanidad. ¿Dónde están? El hospital de Toledo que según el Partido Popular... Pero vamos a ver. Según el Partido Popular, el Partido Popular hacía privado. Es una proliferación de sitios de sanitarios privados a los que se les ha beneficiado enormemente y no a la sanidad pública. Pero las becas antiguas no ponían un duro los ayuntamientos, los presupuestos municipales. La pregunta es, si lo pagan los ayuntamientos, como acabas de decir, que parece que lo pagan los ayuntamientos, ¿por qué están en los presupuestos de la Junta? Ahora ya resulta que se cofinancian. Y a lo mejor ayuntamientos cierran no porque pagan, sino porque no tenían la cofinanciación. Y además si se cofinancian, estupendo, que son los niños de los municipios de Castellano Mancheos. En las residencias de ancianos ya no dependen de que el panadero les siga adelantando el pan para que los ancianos coman. Y eso estaba pasando en las residencias de ancianos. Porque quizá el panadero también ha cobrado lo que se le debía. Gracias al gobierno del Partido Popular. No, no, el gobierno del Partido Popular, en todo caso, gracias al Montoro. Quizá porque... El mérito del FLA... Gracias al gobierno nacional y a los gobiernos autonómicos. Claro, pero todo eso... Gracias al gobierno nacional y a los gobiernos autonómicos. No, no, pero todo eso quién lo devuelve ahora, el gobierno autonómico. Es decir, esa deuda, efectivamente, tú has pagado a los proveedores tus soluciones. Dame dinero Montoro, efectivamente, que pago. Endeudo a mi comunidad. Devuelve el dinero al gobierno siguiente. Yo quedo de maravilla porque he pagado. De acuerdo, ha resuelto un problema que no lo has resuelto tú. Lo ha resuelto la Administración Central. El gobierno del Partido Popular. Sí, la Administración Central. Encima, eso condiciona la gestión de aquellas instituciones que se acojan al FLA. La mayoría de los ayuntamientos están intervenidos por haberse acogido al FLA. Luego, preguntas, ¿de dónde viene la deuda? Viene la deuda, por eso el gobierno de España, o sea, España está endeudada en el casi el 100% de su Producto Interior Bruto. Cifra impensable. Cifra impensable. Es decir, la solución que el Partido Popular ha traído a España es, creo empleo, sí, tres horas al día de sueldo, ocho horas de trabajo, tú tienes trabajo. Y como te quejes, fuera de la contabilidad. Quizás es mejor destruir empleo. Quizás es mejor estar a la cabeza la destrucción del empleo a nivel europeo. Si en España estás satisfecho. Pero si enamoran esto, en realidad, pero si nadie está satisfecho. Pero si tú repartes, no te permites que es infinitamente mejor ahora que hace cinco o seis años. Javier, carlos, antonio, por favor. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que a los proveedores había que pagarles porque si no, esto es el caos. se cierran todas las empresas y entonces se acaba todo sabes que se utilizó como herramienta política para no pagar algunos y eso es otra historia pero el problema es eso hubiera sido un delito eso es lo que está diciendo habría que haberlo denunciado decir que se ha pagado algunos porque si es otro bueno, se le pagó uno y ha habido y ha habido gentes castigadas y los tribunales no dicen nada al respecto pero tenían la orden de publicidad o la orden de compra o la orden de X es decir, no eran electrónicas entonces la manera que se ha castigado a gente es rehaz todas las facturas porque tienen un defecto de forma pero el sistema de pago a proveedores ya sí era electrónica antes no, pero el sistema de pago a proveedores ya sí era electrónica y los proveedores lo grababan la orden era rehaz las facturas y tirate otro año más pero bueno pero que eso sí se grabaron informáticamente que es un tema menor pero que explica no, no, no ya, ya pero es un tema menor pero que explica es un tema menor pero es diferente pero con paré quizás según tú quizás claro y hubo castigos y hubo una gestión hubo una gestión claro que aquí tenemos a un responsable directo ah, sin vergüenza unos intereses unos intereses de dinero que en realidad era público pero que costó el 6% ayuntamientos y a comunidades autónomas supuso que muchos ayuntamientos como dice estuvieran endeudados y están intervenidos y no pueden manejar su presupuesto ¿Es una cuestión de Castilla-La Mancha o...? No, no, no es una cuestión No, no Pues acaso parece que estamos hablando que seamos la única que está por ahí Pero piensa Antonio que en todo esto Castilla-La Mancha A mí lo que me fastidia hablar siempre de mi comunidad de manera, sí, catastrófica No, no, no pero vamos a ver yo cuando he hablado somos el último Cuando he hablado de la deuda he hablado de dos cosas primero que Castilla-La Mancha ha sido la campeona y eso es un dato evidente y además las cifras lo demuestran ha sido la campeona en incumplimiento de déficit y en multiplicar en incumplimiento y en multiplicar la deuda ¿En incumplimiento? En los años 2012, 2013, 2015, 2009, 2010 Castilla-La Mancha se endeudó muy por encima de sus posibilidades y en los años del plan de proveedores Castilla-La Mancha fue la campeona pero eso no quiere decir que en el resto de España No, no pasará eso pasó exactamente lo mismo claro y que creen un fondo de liquidez autonómico porque cuando una persona tiene problemas de liquidez es porque tiene ingresos pero en ese momento no le llega Claro, pero sí que hasta aquí quiere ser una nación como Cataluña tiene el triple que Madrid de deuda Pero no hablemos ahora de Cataluña Hablamos de No, no, pues hablemos de 55.000 millones de euros Pero el dinero si acaso no El dinero público es de todas las administraciones públicas Si es el Ministerio de Hacienda el que juega y el que reparte pues como dice el refrán castellano el que reparte y reparte se queda con la mejor parte y entonces beneficia a las políticas del Estado y perjudica a las políticas de las autonomías y de los años también Si terminamos esto ¿Hay alguien que lo haya hecho bien? Si está todo transferido ¿Hay alguien que lo haya hecho bien? Hombre, pues recuperar por ejemplo las autopistas a lo mejor 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 hay comunidades escucha pero a lo mejor hay presidentes de comunidad cuya mira estaba en su comunidad y no en su puesto en Madrid y no en lo que querían en su carrera en Madrid porque de lo que no hemos hablado de que la persona más feliz posiblemente del acuerdo que nos tiene en esta mesa sea Dolores de Cospedad que se ha olvidado que se ha liberado de tener que decidir siempre los presidentes que han estado aquí Madrid lo tiene muy cerca los presidentes que han venido a esta comunidad no por qué no hombre vamos a discutir eso a esta altura si extraporamos la normativa de administración local a la administración autonómica y se pudiera hacer obviamente no se va a hacer estaríamos ante un caso de transfugismo tanto en Podemos como en García Pagé porque ambos gracias a este pacto a este acuerdo mejoran su situación eso hay que recordar que en la administración local los que mejoran sus transfugas hay que recordar que los transfugas son los que mejoran su situación en virtud de un acuerdo por ejemplo en chozas de canales con el voto de un transfuga no, 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 no gobernáis vosotros partido popular yo te hablo de casos concretos un transfuga es el que mejora su que mejora su que mejora su partido político deja su partido político y mejora su situación hay que recordar hace cuanto rompió el acuerdo de investidura Podemos con García Pagé hace nueve meses en chozas de canales gobernáis con el apoyo con un transfuga hablamos de chozas de recas y de seña vamos a decir un día presupuestario un día de chozas y de seña hay que hablar de coherencia efectivamente porque ellos ellos estaban en la oposición han cambiado su posición van a entrar en el gobierno y van a mejorar su posición personal firmaron un acuerdo de investidura y rompieron y rompieron el acuerdo de investidura consideraron roto el acuerdo de investidura aprobaron los presupuestos de 2016 rompieron el acuerdo de investidura no, no consideraron roto la cuestión clave para considerar los transfugas la cuestión clave es que mejoren su situación personal a nivel económico a nivel político no, no, no déjame que te lo explique si no quieres que te lo explique explícame que está pasando en Talavera con los conciudadanos que está pasando la diputación no va a bajar a los ciudadanos que está pasando es lo mismo estoy diciendo que tanto García Pagé como García Molina los García gracias a este pacto gracias a este pacto mejoran su situación personal y política Carlos aquí no hay transfugismo porque los señores de Podemos no se han echado del PSOE hombre lo que se seguro es que el Partido Popular gobierna en las chozas de canales se ha apoyado en un trasfuga eso sí lo sé seguro y entonces ¿qué ha dejado el Partido? empezó el PSOE lo que queremos es que se ha pasado a apoyar al Partido mejor su situación no sabemos si va a tener el coche o no va a tener el coche oficial pero yo te digo soluciona va de tu casa y luego habla de la casa de los hombres estamos hablando del acuerdo y yo te hablo de tu casa cuando traigamos aquí partido popular partido corrupto hasta las cachas y te digo creo que lo digo con todas las letras y si vas a entrar en eso creo que Podemos no es un partido corrupto vamos allá es un partido delincuente que apoya a los delincuentes por eso mañana se sienta se sienta tu presidente tu presidente no es bueno que entremos en eso yo lo voy a decir de testigo que explique que la situación de García Molina va a mejorar y una persona que antes era secretaria de la organización ahora va a ser consejero de un gobierno de Castilla-La Mancha eso es mejor va a ser consejero eso es cambiar de situación no porque tiene tres salarios mínimos interpolesionales de salario y no cambia ¿cómo no va a ser más tenido dos cargos? que no con el de un vicepresidente con una lógica de parvulito ¿cuánta hora de trabajo? Molina va a trabajar mucho más no digo de cobrar si hablamos todos a la vez no se entiende por favor pero es que es una broma lo que acaba de decir de transfuguis es una broma es el impacto de los sillones eso sí que es una broma no te confundas no te confundas y lo vais a ver no, no, pero si lo vais a ver en las elecciones en las próximas elecciones no, si lo vais a ver faltaría quedan dos años precisamente quedan dos años pero quedan dos años efectivamente para hacer de la otra manera la alternativa era peor esto es como lo de cumplir años pues es la alternativa cumplir años pero si está claro que para lo que tendría que servir sería pues para efectivamente hubiera mil o dos mil nuevos profesionales sanitarios para que los interinos de la educación estuvieran trabajando y no faltara ni un solo profesor para que se cumpliera con los agricultores y ganaderos para que los sindicatos no salieran a la calle para eso tendría que servir pero lo vamos a ir viendo lo vamos a ir viendo lo vamos a ir viendo hay mil y pico profesores hacen falta muchos más hace falta muchos más ah, claro no, no pero es que era Podemos y Partido Socialista el que decía que nosotros los despedíamos porque nos daba la gana si era tan sencillo coño haberlos contratado a todos haber contratado más si era tan sencillo porque el hospital de Tornado no se ha hecho 100% público porque había una voluntad de privatizar la sanidad acordaros porque claro los del PT vamos a los hospitales privados todos eso es lo que decía Podemos y decía y Ciudadanos también y García como la alcaldesa de Toledo que lleva a los hijos a un colegio concertado o como el propio presidente García Paje que lleva a sus hijos a un colegio concertado pero más allá de eso se dijo y se comprometió la palabra García Paje y Podemos a que el hospital de Toledo iba a ser 100% público pues si el hospital de Toledo hoy está en obras es gracias a ese modelo público-privado que puso en marcha el Partido Popular y que el PSOE y García Paje han tenido que asumir como único modelo posible para hacer viable ese hospital que se hizo completamente inviable ¿ha habido una sentencia que anula puntos de ese acuerdo o no? sí pero la sentencia no tiene nada que ver hace referencia a una parte no tiene nada que ver no se ha revertido el modelo del hospital no se ha revertido si se hubiera revertido es que es la misma empresa la misma UTE es más sí que cuesta 174 millones de euros más a todos los castellanos manchegos 174 millones de euros más de momento vamos a ver a la larga lo que cuesta más que el anterior proyecto del Partido Popular pero el modelo el modelo es exactamente el mismo que puso en marcha el Partido Popular por cierto único modelo pero García Paje en aquel momento igual que prometía tantas cosas porque nosotros las habíamos quitado simplemente porque eramos malos porque habíamos nacido malos y habíamos nacido con cuernos pues se tenía que haber solucionado ya todo esta mañana hemos tenido una comisión sobre y hay mucha gente de Toledo que ve este programa sobre el tema de las obras de ampliación del Hospital Virgen de la Salud que se anunciaron en diciembre que empezaban en enero que finalizarían en abril en abril se nos dice que empezarían en mayo para finalizar a principios de verano ya estamos bien en traje en el verano y no ha empezado nada y lo único que van a hacer es una tubería y el consejero antes de ayer prácticamente dice que va a estar finalizado en septiembre hoy hoy de esa comisión ha quedado claro que están mintiendo que no van a estar finalizadas en septiembre porque no hay siquiera ni un proyecto redactado ni un proyecto ¿qué necesidad hay? ¿qué necesidad hay de anunciar esos planes? ¿qué necesidad hay de prometer tantas cosas que no se tienen hechas? ¿qué necesidad hay de tratar de engañar a los ciudadanos? cuando nosotros estuvimos gobernando seguramente he cometido muchos errores pero en ningún momento sí, seguro y se han reconocido y se han reconocido y se reconocieron pero nunca prometimos nada que no se pudiera cumplir nunca se han prometido nos vamos a publicidad volvemos dentro de unos instantes no se vayan hasta ahora por la bajada de impuestos HECADLE HECADLE ¡Gracias!